Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me abre de borde las manos, mi tentación, mi pecado Me abre de borde las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado Junto a una estrella perdida, aturdiré mi quimera Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel, en un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla ¡Vamos! 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 Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna El beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna A Dios le pido y no tiemblo, aunque me llore hasta el alma Yo soy del mar y ese grito revivirá en mi guitarra Yo soy del mar y ese grito revivirá en mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa No, 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 no ¡vamos! 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 ¡Carlito de Chinique! El propietario de Inerreal, Carlito Se tenía que quedar Por fin Esto venimos Una confianza bárbara en nosotros Tanto a Raúl como a la Diego Teníamos mala suerte No podíamos haber perdido todas las carreras que veníamos perdiendo Hoy se lo tenía que dar Era mucho ya perder tantas carreras juntos Un abrazo grandísimo para el mercado Se habla un montón de cosas a él Pero sigue siendo el mejor cuidador de La Rioja ¡Dedicalo! Un fuerte abrazo para Raúl Para Flavito Key Para todos Y para los chambos ¡Dedicalo, Carlito! ¿Dedícaselo? Para mi hija Paulina Que cumpleaños el otro día Mi señor y Candela Gracias ¡Dedicalo, Héctor! Se lo dedico a mi mujer, mi hijo A toda esta gente que sufre A Shaula, a Flavio y a los cuidadores Y a Guillermo de la mano ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones, Shaul! ¡Gracias, hermano! Se tenía que dar Una Llego es una muy buena Llego Viene corriendo siempre, hijo Sí Pero siempre le salía uno Que le cambiaste el nombre Por algo Hoy día La Llego ha corrido muy bien Ella en la región que había corrido una carrera de barra ¡Bien! 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 Son rachas Le dieron una pinga barra Me dieron mucha satisfacción Y yo soy una pinga barra ¡Dedicalo, Shaul! ¡Dedicalo! Sí A los chamos amigos A los chingos chepes que me brindaron la confianza A la gente de hoy ¡Vamos, Marca! ¡Vamos! ¡A Salanta, Marca! A Guillermo A toda la gente que nos hace el agua antes Hemos tenido una semana de indice en esto ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos, viejo, vamos! Yo creo que vamos a la buena senda Ya lo dije el otro día ¡Vamos a la buena senda! ¡Vamos! ¡Gracias, Raúl! Así que gracias a todos los que nos acompañan ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Quién te dirá que eres tan linda como ayer? Y que me duele dejarte ¿Quién cantará nuestra canción? Esa que cuenta de los niños y de Dios ¿Qué haré con tanta soledad, con tanta luna derramada por el mar?